Llegó un tiempo especial, lluvia de luces a caír, llenando las calles de color, los niños se llenan de ilusión, los hombres piensan en ser mejor, se oyen cantos navideños, ha nacido el Salvador, noche de paz, noche de amor, pero se ven tan solos en las calles, los hombres esclavos del dolor. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor, Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Esta cena trae recuerdos, de una cena en el cielo, los regalos, el misterio, de un regalo que es eterno, verdadero amor, Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, el amor, tu salvación, y Él quiere, quiere vivir, por siempre en ti. Jesús nació, la Navidad llegó, Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Jesús nació, la Navidad llegó, invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. ¡Gracias, la Navidad llegó, invítalo a llenar tu corazón! Amén.